elaborados en este tamaño porque nos permiten conocer con mayor detalle cuando ustedes comienzan, se comienza por el lado derecho y se termina del lado en este lado, bueno del lado izquierdo entrando y del lado izquierdo saliendo este, es muy interesante porque de verdad que esta historia es increíble y no es la única versión que existe de estas gestas heroicas de este tipo de documentos a la una, a las dos y a las tres han presentado los cuatro señores de las cabeceras en el centro del rectángulo aparecen las armas y el escudo de los hamburgues debajo de estas, un cerro con la fachada del convento aparece y que es lo que va sucediendo en cada una de las escenas hasta que llegamos a la conquista de México es interesante que se vea que el Tlacuilo Tlaxcateca que se vea que el Tlacuilo Tlaxcateca se vea que el Tlacuilo Tlaxcateca